Zona Operacional 1, seccional segunda, estafa. Fue perpetrada en perjuicio de una persona del sexo masculino mayor de edad mediante la red social Facebook y mensajes de texto vía WhatsApp. De acuerdo a lo expresado por la víctima, quiso acceder a un préstamo que ofrecían en una página de Facebook comunicándose a través de WhatsApp con un número que estaba en la página a tales efectos. Para iniciar el trámite le solicitaron que realizara giros de dinero accediendo a lo solicitado, realizando tres giros de 8.000, 1.000, 2.000 y 5.500 pesos uruguayos percatándose de que podría tratarse de una estafa en virtud de que seguían solicitando dinero. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos Informáticos. Nuevamente la Jefatura de Policía de Artigas alerta a la población en torno a estas maniobras delictivas frente a situaciones similares, realice la denuncia correspondiente. Seccional Segunda, hurto en el interior de dos vehículos y hurto en finca. Fue denunciado ayer el hurto de un taladro marca Tudur, un alargue de 10 metros de color negro, un cerrucho y un estuche de color negro con varias mechas sustraídos desde el interior de una camioneta marca Chevrolet S10 que permaneció estacionada en horas de la noche frente a una finca ubicada en calle Manuel Calleros sin traba de seguridad en puertas. En otro hecho, desde el interior de un automóvil que permaneció estacionado en horas de la noche frente a una finca ubicada en calle Sarandí con traba de seguridad en sus puertas, hurtaron una radiomarca multiláser de color negro. No fueron constatados daños ni forzamientos en el automóvil. Paralelamente a ello, desde una finca ubicada en Avenida Lecuader hurtaron una radio y dinero en efectivo. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente y las actuaciones fueron derivadas a la dirección de investigaciones. Zona Operacional 2, Brigada Departamental de Seguridad Rural, Abigeato de Bovinos. El propietario de un establecimiento rural ubicado en zonas de Paipaso denunció ayer el abigeato de dos bovinos raza Hereford de aproximadamente dos años de edad. La policía concurrió al lugar y constató indicios de las faenas. Se realizó relevamiento fotográfico y extracción de muestras para cotejo de ADN. Fue enterada la señora fiscal letrado, ascripta de primer turno de Bella Unión.